En esta parte del programa me interesaba, un poco cerrando lo que veníamos en el otro bloque y metiéndonos en la actualidad, esto que decía Marta de los dirigentes que se tienen que formar en esa adversidad, ¿no? ¿Es una mirada que escapa de Latinoamérica o vos que has estado en la Internación de Educación pasa en muchos lugares? Pasa en muchos otros lugares y peor, ni te imagines lo que es un sindicato en los países árabes o en Asia, la presión es muy muy fuerte. La cuestión es aprender a construir en esa adversidad y lograr, a pesar de las presiones, de las tentaciones, uno no puede decidir la conducta del otro, a mí o a las organizaciones sindicales nos gustaría que los gobiernos se comportaran de otra manera, pero esta es la realidad, así se comportan, así tenemos nosotros que construir nuestra propia organización, nuestra fortaleza interna, nuestra democracia interna, la horizontalidad. La fuerza nuestra siempre estuvo en la construcción de colectivos, ¿no? Y en la posibilidad de llevar adelante estrategias con el conjunto de los compañeros. Yo siempre he pensado que es preferible que todos podamos salir media hora y sentarnos en la puerta de la escuela, si lo hacemos todos, a plantear un paro de a lo mejor 20 días, que lo hacemos el 10% de los trabajadores, ¿no? Es decir, cómo vamos construyendo paulatinamente y en conjunto medidas cada vez más efectivas, que golpeen más fuertemente, que desnuden más los modos autoritarios de conducción política, las restricciones que le impone el mercado al desarrollo de las democracias internas, a la posibilidad del derecho a la salud, a la igualdad y demás, y cómo desde esas medidas podemos construir un colectivo con la sociedad. Nosotros procuramos que la organización sindical no se transforme en enemigo de la continuidad del proceso educativo, ¿no? Así es que, bueno, es un desafío. Es difícil. Yo reconozco que a veces caminamos como por el filo de una navaja y si no ponés bien el pie te cortás. Es una situación compleja. Pero sí, como en otros lugares de América Latina, las organizaciones sindicales hemos aprendido, digamos, ¿no? Sobre todo en lugares donde hay tanta renta que hace que efectivamente este planteo, bueno, lo saco de la pública y lo meto en la privada porque si no viven de paro, ¿verdad? Y empieza como a correrse mucho el eje, ¿no? Porque hay niveles de complejidad muy altos en las discusiones. Sí, y yo entiendo también porque me doy cuenta que la sociedad se ha modificado fuertemente, ¿no? No es solamente las organizaciones sindicales, el poder político, el ejercicio del poder. También se ha modificado la familia, la estructura, la iglesia. Una mamá que trabaja, que tiene que cumplir horarios y que confía, digamos, que el sistema educativo le va a realizar una prestación en determinado horario. Eso es la situación muy compleja porque a veces podrá venir una abuela, a veces no está, no la tiene, no puede. La abuela también trabaja, la situación ha cambiado. Claro, cuando nosotros advertimos fuertemente este cambio de la situación, fue cuando pensamos alternativas. Recordarán ustedes la carpa blanca. Nosotros estuvimos mil tres días ayunando para evitar el corte del dictado de clases. Fue una medida muy larga, con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, que tuvo mucha visibilidad y que permitió una alianza fuerte con la sociedad en defensa de la educación pública. O sea, nosotros fenamos la decisión política del menemismo de absolutamente privatizar y desmantelar el sistema educativo. Esto es otra cosa. Lo que usted me plantea es que, bueno, habiendo un crecimiento económico y habiendo algunos sectores sociales que han podido acaparar ese crecimiento económico, que tengan la opción de ir a la escuela que quieran, está en el marco de la libertad, digamos. Otra cosa es que no tengan más remedio toda la sociedad y peor, los más pobres, que asistir a una escuela de gestión privada porque no hay ninguna otra alternativa, porque la escuela pública de calidad, la buena escuela pública ha desaparecido. Esta fue la pelea que dimos. Salimos victoriosos, logramos que el Estado Nacional se comprometiera, invirtiera menos de lo que queríamos, sí, mucho más de lo que teníamos antes también. Digamos, ¿cómo se siguen estas peleas? Y sobre todo, para mí, cada vez más y más importante, cómo la pelea de los trabajadores de la educación y de otros sectores, pero particularmente los trabajadores de la educación. O sea, yo participo de la idea de que toda dominación es antes que nada dominación cultural. Es muy difícil que una dominación por la violencia, por la fuerza, se extienda si no tiene también raíces en la dominación cultural y que, por lo general, antecede, es más fuerte y copta más, digamos. Tiene muchos mecanismos de cooptación distintos de la violencia que hasta le hacen aparecer como que no hay cooptación, ¿no es cierto? Entonces, digo, para salir de esa dominación cultural, el rol del sistema educativo es clave. Sobre todo en estas últimas tres décadas que ha entrado en una competencia fuerte y desleal, digamos, con los medios de comunicación. El docente tiene un guardapolvo y una pizarra. No es un dibujito animado, no tiene esa facilidad para captar la atención de los niños que reciben información de distintos lugares con una facilidad muy grande y que el docente tiene que buscar la estrategia para hacer inteligible esa información, para poderla procesar, pero no solo procesar, poderla comprender. Y no solo comprenderlo, otorgarle significados a aquella información y crear nuevos significados, digamos. De esto se trata el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Instalar en el ser humano ambiciones, deseos, y advertir que hay posibilidades y que juntos las podemos conseguir. Es un desafío distinto que requiere una pedagogía distinta y que requiere una formación distinta del trabajador de la educación que desgraciadamente se la tiene que procurar por fuera del sistema educativo. La institucionalidad apunta como mucho a dotar al docente de algunos contenidos programáticos, de algunas modificaciones curriculares, pero no existe una formación más dirigida, digamos, a la función social que significa la distribución del conocimiento y la importancia que tiene. Bueno, creo que esta es una de las batallas que el sindicato también tiene que dar. Quería hablar un poco del tema de los glaciares, ¿no? Sacándote, pero para dar ese paso en la charla, creo que sería un buen puntapié la cuestión del sindicalismo metiéndose en la vida política, ¿no? Partidaria. ¿Qué nos podés contar? ¿Qué valoraciones? Y ya ahí, en el tema medioambiental, que también manejás mucha información. Mirá vos, paradojalmente, yo accedí al conocimiento de la problemática de los glaciares en el sindicalismo docente. No fue en la vida política. Fui presidenta de la Internacional de la Educación en América Latina mucho tiempo, no sé, dos, tres periodos. O sea, siete, ocho, nueve años. En una oportunidad voy a Chile, y Chile contrasta, digamos, con Argentina. Cuando vas a la República Argentina, sabés que seguro vas a encontrar los accesos al centro de alguna manera cortados, porque hay una marcha, porque hay una movilización, una jornada de protesta, una campaña o lo que fuera. En Chile eso era muy difícil que pasara. No solo en la dictadura, ahora también existe una regulación distinta, digamos, de los procesos sociales. Y me voy y me encuentro cortado, Santiago de Chile, y llegamos tarde a la reunión, y digo, ¿qué pasa? Me dicen, son los regantes de Huasco. Digo, ¿qué es esto? Me cuentan que las personas que han sido elegidas, digamos, para suministrar el agua a las cosechas, particularmente a las vides, digamos, que no tenían agua. Me dicen, ¿cómo que tiene agua? ¿Qué vamos a hacer, llover? Le digo, ¿cómo es el corte? ¿Por qué? Me dicen, no, porque el agua se la sacan las mineras. Ahí me entero, estoy hablando de hace 15 años, ¿no? De este disputo por el agua, por el agua dulce y por el derecho al agua. ¿Y qué estaba significando este modelo que, inocentemente, y te hablo de hace 20 años, yo creía que el que el trabajador no tuviera que estar sometido en el socavón de una mina, era una ventaja, porque trabajaba al aire libre y pensaba que, digamos, habían encontrado una metodología para que la minería no fuera como era fatal para muchos trabajadores, no se enfermaba de los pulmones y demás. Después me fui enterando de qué significaba. Una cosa es, digamos, la publicidad que tiene un sistema de explotación, un sistema de producción, y otra es la realidad, ¿no? Y ahí fue el primer golpe que tuve con la disputa por el agua. Ahí me enteré y siempre pensé, bueno, lo importante que era o que sería que los trabajadores de la educación pudiéramos enseñar estas cosas, para que los chicos tuvieran de entrada un conocimiento fiel, no solamente de la belleza del glaciar, de lo blanco, de cómo está ubicado, cuánta agua contiene, sino que entraba en la vida social en una disputa fuerte por el derecho al acceso al agua. Para la vida de los pueblos, para el desarrollo de los pueblos, de las comunidades, o para el desarrollo de un sistema de explotación absolutamente contaminante y que exporta absolutamente toda la riqueza. Entonces digo, bueno, esto, digamos, me sirvió después para poder trabajar la ley de glaciares y otros proyectos de ley en defensa del ambiente. Son debates que, aparte, están presentes en toda la geografía del continente, ¿no? Incluso estos días estaba estudiando mucho la cuestión de Ecuador, que hay un gobierno que abiertamente se declara socialista, digamos, como que está en el alba un motorizor de cambios, pero por ejemplo en esto tiene conflictos incluso fuertes con una gran polémica, digamos, con pueblos originarios, ¿no? Como que no escapan... Sí, el tema del Timnis ahí es este, o sea, las carreteras, ¿no? No digo lo que es lo mismo Ecuador que Perú, digamos, que tiene esto de Cajamarca, el proyecto Conga, que por donde uno lo ve es increíble. Absolutamente nocivo. Bueno, pero, a ver, acá hubo un insumo sustantivo de parte de los países dominantes y de los grupos económicos que fue, en tiempos, digamos, de la ganancia petrolera exacerbada cuando el barril de 3 dólares o 5 dólares pasó a costar 100, digamos, hubo un ingreso, digamos, de dinero fácil para los grupos económicos, grandioso. Y eso, había que ubicar ese dinero. Y se ubicó en la deuda de los países, es decir, se le prestó con pocos requisitos, con pocos recaudos, digamos, con pocas garantías, pero en el país quedó sujeto, digamos, fuertemente. Y esa sujeción obligó, forzó la construcción de determinadas políticas, de determinadas liberalidades, la erradicación de determinados grupos económicos y particularmente para América Latina y para África, Sudáfrica en particular y algunos sectores de Asia, la erradicación de los sistemas de producción más contaminantes que Europa y Estados Unidos habían decidido erradicar por las conflictividades que le traía con sus propias comunidades. Entonces, acá viene la minería, viene la siderurgia más contaminante, los procesos agrícolas y ganaderos más contaminantes, como el tema de los fitlódulos o los temas del latifundio genético, digamos, de la soja a base de agrotóxicos y de agroquímicos. Todos esos sistemas y todos esos procedimientos fueron impulsados fuertemente, acá se lo llama inversión, en realidad, de lo que se trata, es producir, digamos, los mínimos gastos, pues están absolutamente subsidiados en la producción, en la electricidad, en la realización de carreteras, en el salario de los trabajadores, en las facilidades de exportación, en la liberalidad para el manejo del capital, en el costo de la energía, es decir, hacen una inversión irrisoria, hay historias de estudios de esto en la República Argentina, muchos y buenos, en las universidades y de parte de investigadores particulares, respecto de una inversión muy baja, una explotación muy fuerte, un neo-extractivismo espantoso y un saqueo de los recursos no renovables, no solamente de los renovables, como la tierra, que también es relativamente renovable, pero de los no renovables, muy fuerte, ¿no? Entonces, en base a esto, se plantea un crecimiento, es decir, veníamos de un retroceso, de un neoliberalismo muy fuerte, y los actuales gobiernos promocionan este llamado crecimiento, en base a un neo-extractivismo que ya no, es decir, en tiempos anteriores, la sociedad rechazaba este extractivismo, este saqueo de los recursos naturales, la explotación petrolera por parte de las empresas, acuérdense, en el 58, cuando Frondizi resuelve la explotación del petróleo por parte de grupos extranjeros, hay una resistencia social, ahora eso no se ha producido, lo llaman inversiones, es más, hay todo un fogoneo en varios medios de comunicación, respecto de la importancia de esas inversiones, y que si nosotros no le damos garantías y seguridades, se van a ir, o sea, bueno, todo el verso... O anteponer como que el ambientalismo tiene un discurso troglodita y que el presente... Ah, bueno, aparte de esto, ¿no? La descalificación del ambientalismo como si fuera un plurito, digamos, y que poco tuviera que ver con la vida y con la salud de los ciudadanos, y con las posibilidades de seguir viviendo en la República Argentina, ¿no? Por cierto, no se difunden los procesos de desertificación, por ejemplo, que son fuertes en la República Argentina, a partir de la desaparición del 70% de los bosques en nuestro país, nosotros estamos en condición de riesgo, ¿no? De riesgo fuerte. Fíjate que notable, se publica... Las Naciones Unidas tienen un servicio mundial de meteorología, digamos, muy acreditado, que además trabaja con meteorólogos de todo el mundo, no es que sea Europa que produzco... No, no, una meteorología que está trabajando con meteorólogos... Tiene datos de la periferia. Con datos del mundo entero, y que viene haciendo un relevamiento de las temperaturas, ¿no? Bueno, ha quedado claro que este último decenio fue el peor decenio en crecimiento de la temperatura, y particularmente el año 2012, que marcó mundialmente el crecimiento de casi medio grado en la temperatura, es una barbaridad. Es decir, nosotros estamos pensando que en 20 años vamos a llegar a dos grados más, estamos en un punto, un grado y medio más de la temperatura promedio, y hemos crecido en este último año medio grado, es decir, 0,44 de grado. Pero la República Argentina, el país del mundo que más creció, creció 0,77, casi un grado de la temperatura, ¿no? Entonces estamos en complicaciones ciertas. Bueno, por cierto, después decimos, qué barbaridad cómo cambia el tiempo, las tormentas, las inundaciones, los vientos. Bueno, esto tiene que ver con este cambio, digamos, significativo. Sí, 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 es un hecho folclórico y no... Claro, bueno, digo, estas cuestiones son, nos van a traer serias dificultades, no es una pequeña dificultad, tenemos dificultades con las cosechas, tenemos dificultades con la siembra, tenemos dificultades con los rindes, se logran a fuerza de modificaciones genéticas y de inversiones muy grandes en insumos fitosanitarios, digamos, como se suele llamar. Ahora vamos a decir, los sistemas de explotación agraria han venido destruyendo el suelo fuertemente, ¿no? Ahora comenzamos a destruir las montañas para arrancarle la montaña, por ejemplo, el potasio, para volver a nutrir el suelo. Es decir, rompemos el suelo, después rompemos la montaña para llevarle las nutrientes de la montaña al suelo. Es un símbolo del capitalismo, ¿no? Es un símbolo del capitalismo y de los modos de producción y de reproducción del capitalismo que ya abiertamente son insustentables, ¿no? Es decir, vuelvo a decir, Europa ha comenzado a restringir a restringir esas formas de producción en el suelo europeo, no a restringir y a modificar las formas de producción. Entonces, esas formas de producción que restringe Europa se relocalizan en los países subdesarrollados, que le ponen no solamente menos límites, menos coto, menos inspecciones, menos sabiduría, menos construcción de conocimiento, menos formación para los políticos que tienen que controlar, sino que también le ponen una cuota muy alta de desinformación con la población que tiene que escarbar la información. Es decir, la información pública no está suministrada y por otra parte, lamento, pero una cuota alta de corrupción, ¿no? Hay municipios, aunque parezca difícil creerlo, en los que se regocijan cuando se instala un emprendimiento que contamina porque ya saben que le van a mandar inmediatamente los inspectores, no para que deje de contaminar, sino para que pague una cuota elevada, para que no se denuncie, no se publicite, no se informe. Es un accionar mafioso, ¿no? Es un accionar mafioso, por supuesto, en absoluta connivencia, ¿no? No son solo los gobiernos, ni son solo los empresarios, ni es solo la indiferencia o el desconocimiento social. Los procesos tienen una gran complejidad, tienen que ver con, sí, por supuesto, la dominación y la ganancia como eje vertebrador de las formas de producción, el consumo y el desarrollo económico y la corrupción como parte del ejercicio de la política, la indiferencia o el desconocimiento social, las técnicas y los sistemas productivos, la insuficiencia de la generación de un conocimiento alternativo. Nosotros tenemos debilidad en nuestros centros de construcción del conocimiento, en las propias universidades, en los propios centros del Estado para investigar estos temas. Al contrario, se investiga alrededor de las necesidades y las demandas empresarias. ¿Qué nuevo químico? ¿Qué nuevo proceso? ¿Qué nuevo procedimiento? Para que puedan seguir haciendo las cosas como las están haciendo, ¿no? Entonces, hay desvalimiento de parte de la sociedad, necesidades de trabajo, exclusión fuerte, el avance de la destrucción, digamos, del sistema industrial y el avance de las formas de producción agrarias que expulsan trabajadores en los dos sectores ha producido una gran erradicación de la población en centros urbanos que no están preparados absolutamente, ni desde la infraestructura, ni desde la atención sanitaria, ni desde la atención educativa, ni desde ninguna forma para contener esa población. Se erradican sobre los basurales, digamos. Estamos hablando de una indigencia fuerte, de una necesidad muy grande, de una gran desprotección, de un Estado ausente en estas cuestiones. Entonces, todo eso forma un plexo de complejidades muy grandes. No hay una causa y un efecto. Hay muchas causas, muchas con causas y muchos efectos que repercuten diferente sobre los distintos sectores sociales. Los más pobres siempre llevan la peor parte. Mientras cerramos esta charla con Marta, pensaba que Neuquén en estos días se presentaba como Amicus Curá en el caso de Chevron. Tenía el dossier de las 10 peores multinacionales y es la número uno. Le gana a Vale. Bueno, pero será segunda. Nosotros tenemos un imán para traer lo peor de lo peor. Acá tenemos a todas. Claro. Te agradezco mucho el tiempo. La verdad que hemos disfrutado mucho esta charla y bueno, esperamos tenerte pronto otra vez en Cartago. Como no, con mucho gusto. Nosotros vamos a un corte y seguimos por este canal con nuestro Cartago. ¡Gracias!